¿Qué es la estética blanca? Hablar de estética hoy es hablar de estética blanca, de estética rosa y qué duda cabe que cuando lo ponemos en manos de grandes gurús, como decía Pedro, pues todo tiene sentido. Aquí en la pantalla tenéis un implante, una corona sobre implante en un central y una corona sobre implante en una corona sobre diente en el otro central y seguro que algunos me habéis visto presentar este caso y ya sabéis cuál es el implante y cuál no lo es, pero espero que estéis de acuerdo conmigo en que no es fácil saber dónde está la restauración implanto soportada y cuál es la dentro soportada y da igual cuál fuera de las dos. Lo que estoy convencido es que todos habéis buscado la respuesta aquí y no la hemos buscado aquí, porque sabemos que es ahí donde pagan un precio importante en nuestras restauraciones sobre implante y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando diseñamos una sonrisa, básicamente sabemos que esa interacción entre la parte blanca y la parte rosa se centran en la presencia o no de papila, en la posición del margen gingival y en los volúmenes. Los volúmenes se preservan o no se preservan. ¿Qué tal nos ha quedado la restauración a esa altura? Y de hecho, cualquier clasificación que tengáis en vuestra clínica o cualquier clasificación que leáis, hace un hincapié muy importante en todo lo que tiene que ver con la estética rosa. De hecho, parece curioso, pero tanto la del profesor Maña y Belser como la de los hermanos Salama, que os pongo a continuación, la mitad de los puntos que todos ellos miran no tienen que ver con la estética blanca, no tienen que ver en cómo de bueno sea vuestro técnico de laboratorio, que también, sino que el 50% tiene que ver con cómo hemos manejado esa parte en rosa. Y de ahí la importancia que damos cada vez más a este marco que rodea a nuestros dientes. Esta interacción, cuando funciona, pues es maravilloso y nos da la armonía. El problema que tenemos fundamentalmente es que la vida no es tan bonita. Gracias. Gracias.